No sé qué vídeo va a salir porque de verdad que a mí lo del Barça ya me sobrepasa. O sea, no sé casi ni cómo interpretarlo, pero lo vamos a intentar. Escuchamos a Koeman, si ya lo habéis hecho, pasadlo y os doy mi opinión. ¡Del Real Madrid! El club está conmigo como entrenador en una situación de reconstrucción. La situación financiera del club está vinculada a las activaciones deportivas y viceversa. Eso significa que nosotros, como plantilla, tenemos que reconstruir el equipo de fútbol sin poder hacer grandes inversiones financieras. Eso necesita tiempo. Los talentos jóvenes de hoy pueden llegar a ser las nuevas estrellas mundiales en un par de años. Lo bueno de volver a reconstruir el equipo es que los jugadores jóvenes tendrán oportunidades como en sus días las tuvieron Xavi y Iniesta. Pero se pide paciencia. Además, quedar en un alto ranking en la liga sería un éxito. El fútbol europeo es una buena escuela para estos grandes talentos. Y en la Champions League no se puede esperar milagros. La derrota contra el Bayern de Múnich la semana pasada tiene que ser enfocada desde esa perspectiva. El proceso en que nos encontramos la plantilla con nuestro equipo se merece ser incondicionalmente respaldado en palabras y en hechos. Apoyan la política técnica y el proceso que estamos realizando. Yo sé que la prensa reconoce este proceso. No es la primera vez en la historia del FC Barcelona que esto pasa. Contamos con vuestro apoyo en estos tiempos difíciles. Nosotros como plantilla y como jugadores estamos muy, muy contentos con el gran apoyo de los aficionados como el que tuvimos en el partido en casa contra Granada. Visca el Barça. Muchas gracias por venir. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al vídeo en el que más tarde ha llegado del que pasa, chavales, porque quería compartir con vosotros este discurso de Koeman, esta lectura de un comunicado que ha sido la no rueda de prensa de hoy porque simplemente la comparecencia del técnico antes del partido que tiene el Barça, en este caso, el jueves contra el Cádiz, se ha limitado a la lectura de este comunicado que ya habríais escuchado seguramente y los que no, pues habéis tenido la oportunidad de escuchar aquí. Yo, os lo confieso, me cuesta mucho tener una visión clara de lo que le está pasando al Barça. O sea, tengo una teoría, tengo una teoría, pero creo y he hecho vídeos sobre eso, que ya esto no es tan simple como el cruifismo o no cruifismo, que esto ya no es tan simple como si los jugadores son mejores o peores, si te da para pelear por la liga o te da para pelear por el cuarto puesto o te da para pelear para ir a la conference. Yo ya no sé si es tan sencillo como que si viene otro ya se va a solucionar o no se va a solucionar. Bueno, o sea, de verdad que ya estoy en un estado de aturdimiento constante. Lo primero que voy a decir sobre el vídeo, a mí esto me ha pillado haciendo un podcast y luego tenía que ir a hacer la compra, cocinar, clase de inglés y no había podido ver el comunicado entero hasta que me he puesto a manufacturar el vídeo, pues hace un par de horas, respecto a cuando lo estéis viendo los primeros, me refiero, evidentemente. Y yo al leer algunas cosas del esto y al hablar con Ramón y al ver el vídeo de Ramón, yo pensaba de primeras, o no había visto el vídeo de Ramón pero me había dicho ya por dónde lo iba a tirar él. Yo pensaba efectivamente al 100% que es que este tío ha ido ahí a inmolarse y a que le echen y a cobrar el finiquito porque Koeman tiene que estar, me imagino, hasta las narices de esto. Probablemente sea cierto. Se está comparando con el caso de Suster, yo creo que no tiene tanto que ver porque la situación del club era muy diferente, porque el principal problema de aquel Madrid era el Barça. Era que había aparecido un Barça, bueno, eran los albores de un Barça que luego fue la locura que fue, pocos meses después ya ganó el triplete. Pero el Madrid venía de ganar dos ligas, el Madrid no estaba en quiebra, el Madrid no estaba en un debate existencial de si soy una cosa o soy otra. O sea, por eso me cuesta comparar las dos tipos de comparecencias. Creo que lo de Suster, aunque lo llevaría en mente, fue más improvisado y esto evidentemente estaba ahí puesto. Que probablemente quiera que lo echen, sí, y hay una línea clave en el discurso cuando dice necesito el apoyo de directiva o algo así, viene a decir con palabras y con hechos, o sea, eso es un palo arriba. Esto se enmarca hoy, por cierto, en unas declaraciones que hace en las que dice que Messi lo disfrazaba todo. Eso no es un palo a esta directiva porque esta directiva ya no ha tenido a Messi. Bueno, lo tuvo el Messi ese de renuevo o no renuevo, pero no lo ha tenido. Y tiene toda la razón. En los últimos tres o cuatro años, Messi ha disfrazado todo lo que podía disfrazar el Messi actual, que ya era un jugador muy menguante en partidos grandes, pero que en liga seguía siendo dinero en el banco. Varias de las ligas que ha ganado el Barça muy últimamente, o que las ha competido hasta el final, eran por la trampa de Messi, que en liga todavía seguía produciéndote del orden de 40 o 50 goles. Es una cosa de locos. Eso tiene toda la razón. Pero luego es que el resto de la alocución que hace Koeman, ¿qué mentira ha dicho? No ha dicho ninguna mentira. Todo lo que ha dicho es verdad. O sea, por eso es lo que a mí me lleva a pensar de qué le está pasando a este club. Pues yo creo que lo que le está pasando es que están en un estado de aturdimiento absoluto de que yo creo que, pese a que lo avisábamos y se reían de nosotros, los economistas del Madrid o del español, que quieren que nos vaya tan bien que nos aconsejan. Todo lo que le está pasando al Barça. A mucha gente de su masa social, y quizás también a mucha gente de dentro, le ha venido de sopetón. Cuando hace poco Tuskets hablaba de la economía, se le echaban encima. Cuando Víctor Font decía, no podemos fichar este verano a nadie, todavía le hacían el juego a la porta con que es amigo de Rayola y de Haaland. O sea, yo creo que los golpes de realidad, empezando por la no renovación de Messi, les han venido asiento a la cara. Griezmann por Luke de Jong. Eric García. A día de hoy no es un jugador top. Todas esas cosas yo creo que les han venido de frente. Están empezando a caer los resultados, como no podría ser otra manera, los malos resultados. Y me parece que ahora es cuando empiezan a ver que no somos un factor en el mercado. No tenemos una plantilla a la altura de nuestra historia, al menos reciente. No tenemos un entrenador top, que además está deslegitimado quizás por la directiva, que lo ha querido echar pero no ha podido. Y tenemos un presidente, la porta, que me parece que está haciendo bastantes cosas bien en lo económico, pero que tiene los pies atados, las manos atadas. O sea, es que no, es que no, ¿qué más va a hacer la porta? Creo, creo. Las cosas que ha dicho Koeman, el tema de que el club está en una crisis financiera y deportiva, comunicante y eso es muy importante. El Barça, a la espera de cómo vuelva Ansu Fati, no tiene un atacante top 20 del mundo. Lo decía ayer y lo sigo pensando. Eso es una anomalía, no ya en el Barça reciente, en el Barça que yo siempre he conocido. Siempre había un Rivaldo, un Romario, un Kluivert, por irme a una época un poco más oscura, aquella de Gaspar y tal. O sea, bueno, Romario no estaba con Gaspar, pero fui a Kluivert y Rivaldo. O sea, eran gente muy top, eran gente muy top. El primer Eto'o, joder, era top. O sea, es que esto es una anomalía y yo creo que poco a poco lo van a entender, pero todavía su cabeza no lo entiende y es normal que no lo entiendan. Cuando ha dicho que la Champions es un milagro competir en Champions o algo así, es que es la puta realidad. Pero eso ha pasado ya con Valverde, con Messi, con Luis Enrique el último año, con Setién y con Koeman. O sea, es que eso ya no es una cuestión del deterioro progresivo que ha tenido esta plantilla y de muchas cosas que han pasado en el club. Y luego cuando dice, por eso digo que hoy sale esto Koeman, que yo entiendo que para que esto se lo dejen hacer en la rueda de prensa del Camp Nou, como funcionan estos clubes, aunque sí que creo que para esto es algo más laxo el Barça, no creo que al entrenador del Real Madrid le permitan salir a decir esto en la sala de prensa. No lo creo. Yo creo que el Madrid lo liquida antes. Liquida me refiero, finiquito y te vas. Yo creo que el Barça, en esto es algo más laxo, pero quiero pensar que el dircom del Barça ha leído lo que iba a decir o sabía lo que iba a decir. Y una de las cosas en las que ha incidido Koeman coincide con una cosa que ha dicho un directivo que se llama Eduard Romeu, que le ha pedido dos años de paciencia a la gente. Dos años de paciencia. La Porta habló de dos años medio tal. En una proyección de las cuentas del Barça, se empieza a hablar de dejar de tener pérdidas, creo, al inicio de la 23-24. O sea, el marco que están estableciendo desde la parte, desde la dirigencia en cuanto a la recuperación económica o que el Barça pueda volver a ser un factor a nivel económico, te están hablando de dos años. Por eso Koeman estaba, no sé si porque es muy listo, que probablemente lo sea, estaba hablando también de tiempo, de dos años tal, de estos jugadores en el futuro tal. Estos jugadores pueden ser, no lo ha dicho así, pero ha invocado a Xavi Ayní, hasta ha dicho la paciencia, y damos paciencia, o sea, ahí sí que entronca con el club. Y creo, y creo, que es que se tienen que comer el mojón este. O sea, es que no tengo otra manera de decirlo. O sea, que tu delantera a día de hoy es Memphis Depay, Luke De Jong y algún chaval que pongan por ahí, que Dembélé es muy bueno, tiene condiciones, pero casi nunca está para jugar. Ansu Fati todavía pues no ha vuelto, etc. Y luego que tienen unos problemas estructurales en todas las zonas del campo. ¿Están sacando a los jóvenes esto? Bueno, pues no les queda otra tampoco, pero ninguno de estos jóvenes, excepción de Ansu Fati, que tiene gol, va a resolverles la papeleta. Y luego otra cosa que lo decía ayer en el vídeo, y que viene en relación con el Messi, lo disfraza todo. Yo no creo que, o sea, todos los jugadores, son mejores con Messi. ¿Porque los hace mejores Messi directamente? A muchos sí, a muchos sí. Las sociedades con Alba, por ejemplo, con Dani Alves en su momento, siendo grandes jugadores, los potencia mucho de manera directa. Pero de manera indirecta, es lo que decía yo ayer, también proyecta a muchos jugadores que tienen menos vigilancias, que Messi ocupa a dos futbolistas porque sale de un regate, te genera una descompensación. O sea, creo que también el nivel de algunos futbolistas jóvenes lo potenciaba este claramente por todo el desbarajuste que seguía montando a nivel ofensivo. Pero mañana se va a sentar Koeman, sigue habiendo rumores de una sustitución, más allá de por el comunicado. Creo que es una situación insostenible y siempre se suele resolver por la vía del entrenador, pero yo creo que con los problemas que tiene el club, con el aturdimiento este, cuando digo aturdimiento no es de que la gente esté callada o quieta, aturdimiento de confusión de qué le ha pasado a mi club. Si hace 13 meses me hablaban de Haaland, no, hace 13 meses me hablaban de Lautaro Neymar, si antes de la pandemia yo era el que más ingresos tenía del mundo, no, si en verano me hablan de Haaland, no, si todavía el Sport me dice que Sterling, Pogba y Haaland pueden venir el verano que viene, no, si Laporta mismamente dijo que los siguientes mercados serán mejores, claro, si el último día has cambiado a Griezmann por el tercer delantero del Sevilla, el margen de mejora es amplio, pero hasta llegar a Haaland hay muchos escalones que se va a tener que comer este Barça y yo creo que la gente está dando cuenta de que en este momento el club está en una situación precaria, la plantilla es muy mala, el entrenador es promedio en el mejor de los casos y que no hay mucho más que rascar y esto es como lo del club de la lucha, poco a poco lo vamos entendiendo y nos cabrea, claro, y uno despotriga contra Laporta, aunque haya sido Laportista siempre, otro despotriga contra Koeman, otro contra Griezmann, otro contra no sé quién, yo creo que está en ese estado de confusión, está tan confuso el Barça que se hiera a sí mismo, más de lo que ya está herido, pero bueno, quería dejaros aquí mi visión sobre este comunicado de Koeman, lo siento, o sea, si no os he podido dar más claridad más allá de unas teorías, quizás hasta vaguedades que haya soltado, pero es que me sobrepasa todo lo que tienen montado. Gracias por estar ahí, vídeo raro porque por la hora, porque hoy es día de partido y tal, pero luego evidentemente miércoles, Crónica del Mallorca, resumen y el spin-off. Así que nada, día de tres vídeos, como siempre digo, no os acostumbréis, que también tengo que vivir. ¡Hasta el siguiente, cracks!